En un imponente escenario lleno de tecnología y con un amplio repertorio, la banda MS de Sergio Lizárraga logró reunir a más de 30 mil personas durante las tres fechas que ofreció en la Citizens Business Bank Arena de Ontario. Los 16 integrantes de la agrupación originaria de Mazatlán, Sinaloa, lucieron sus mejores pasos de baile y no dejaron de animar a las personas para que hicieran lo mismo. En tanto, el humo y los papeles multicolores que se proyectaron hacia la audiencia lograron un ambiente más festivo. Aunque en la Citizens Business Bank Arena se han presentado artistas de diferentes géneros musicales y nacionalidades, es la primera vez que alguien se presenta a tres fechas seguidas con localidades agotadas, lo que representó un gran logro para la agrupación, que confía en poder superar su propio récord con el apoyo de la gente. Con información e imágenes de Aura Fuentes, enviada Notimex.